Eventos en distintas calles de alta concurrencia de Coyay que motivaron a la Dirección de Tránsito del municipio a iniciar rápidamente obras de mejoramiento para así afrontar de mejor manera el mes de marzo cuando se retomen con normalidad las labores de todos los coyayquinos. Es así que Patricio Valenzuela, director subrogante de la Dirección de Tránsito, informó que se determinaron tres calles problemáticas por su mal estado en el pavimento. Se están realizando unas reparaciones, digamos provisorias, porque se trata de Adocreto, que son unos puntos conflictivos que hemos tenido en la ciudad de Coyay que, bueno el señor alcalde dispuso que se reparen lo antes posible, por eso ya estamos trabajando en eso. Uno de los puntos es Avenida Ogana, después 12 de octubre con Bilbao y Barroso con Plaza. Hay un programa que lo tiene en estos momentos Serplac, que seguramente durante el año vamos a ir solucionando esos temas conflictivos, como es América, como es... Hay varios puntos que lo vamos a abordar este año. Junto con indicar que se hará la conservación de otras calles en mal estado durante este 2017, el director agregó que esta iniciativa estaría abordeando los 4 millones de pesos, obras que se concretaron con un presupuesto 100% municipal. A su vez, indicó el director que, como es habitual en este periodo, ya se inició el pintado de los pasos de cebras en cada establecimiento municipal y lo propio se hará a las distintas intersecciones más céntricas. Por otro lado, con una alta concurrencia de público, se inició el pago de los permisos de circulación, por lo que el llamado desde el municipio es hacer este trámite lo antes posible para así evitar atochamientos. Ya empezamos con el proceso de permisos de circulación, a contar del 1 de febrero ya estamos extendiendo los permisos de circulación, se nota bastante público, agradecemos la preocupación de los vecinos para que no tengan problemas a fines de marzo, como pasa todos los años, y tengamos ese atochamiento. El mínimo del permisos de circulación este año está 23.115 y vamos a tener otro punto de atención que es en San Cristóbal. El trámite también es posible hacerlo a través de la página web www.coyaique.cl y atentos a la quincena de marzo, porque la municipalidad está trabajando en implementar un servicio móvil para hacer aún más expedito este servicio. Sobre esto se estará informando a la comunidad en el corto tiempo.